¿Qué tal mi gente? Queríamos ir los medios digitales que sí se atreven a hablar de la realidad de lo que sucedió ayer y no, bueno, malas caras, buenas caras, todo el mundo ahí haciendo guiño entre unos y otros en plan falso cuando no pueden ni verse más de uno, en fin, me refiero a la reina Leticia con buena parte de los borbones y bueno, vamos a ver exactamente lo que sucedió de forma real, si veis aquí, en un principio llegan serio cuando están desde lejos, claro, cuando llegan cerca de la prensa ya empiezan a poner mejores caras pero la carita que llevan aquí ambos, yo creo que una imagen, como se suele decir, vale más que mil palabras y yo creo que aquí está quedando el patente, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió ayer de forma real porque en Blau, si algo tienes que, no tienes ningún ativo de hablar las cosas como son con respecto a la casa real bueno, es verdad que pueden ser un poco más amarillistas que otros, pero bueno, vamos a ver Tensión real, Felipe enfadado, un sobrino enfrentado, Sofía Taroticha y el gesto mazón sería el titular, la comida por los 60 años de Elena reúne a Leticia con sus enemigos de la familia tensión, enfrentamientos y gesto mazón vamos a ver qué es lo que nos escribe Mar Villanueva y es que dice la reunión familiar por los 60 años de la Infanta Elena ha sido la comida de empresa de Navidad de la familia real la familia ha vuelto a comportarse por primera vez como lo es Borbón S.A. y es que totalmente, ¿no? me encanta cómo pone Borbón S.A. porque es que además es literal nos ha intentado vender algo que no es como que están muy bien como que hay unión después del varapalo de esos tuits de Jaime del Burgo y ese libro de Leticia y yo de Jaime Peña Fiel que bueno, que dejaban a la clara que iban a por la monarquía evidentemente con un suceso que ha contado Jaime del Burgo y Jaime Peña Fiel y que a falta de desmentido ni de confirmación oficial no se han, no se han, o sea, no han querido comentar nada desde Casa Real ni de desmentirlo, ni afirmarlo, ni justificarlo, ni nada por el estilo, ¿no? una empresa que tiene como objeto social mantener su negocio la corona es la única familia que vive del erario público directamente o por enchufes, ninguno de sus integrantes tendrían los sueldos los privilegios y el estatus multimillonario si no fuera por la corona y ante la mayor crisis de imagen de la empresa los cuernos de Leticia Felipe bueno, recordar para los que me llevéis siguiendo poco tiempo que fuera de España se está siguiendo esto a pie juntilla bueno, con imágenes subidas de tono que han encontrado de Jaime del Burgo con Telma para luego hacer como que tal, como que cual en fin, poniendo unas miniaturas, o sea, unos unas portadas en las revistas brutales fuera de España, hasta incluso en Australia o sea, con deciros que tiene que ver con lo lejos que estamos de Australia, ¿no? y que esté interesando incluso allí, ¿no? otra cultura, otro idioma, en fin han convertido un acto muy menor el cumpleaños de Elena en el gran encuentro familiar era tan importante esta foto que han escogido un restaurante a pie de calle en el centro de Madrid en lugar de la blindada zarzuela y curiosamente toda la prensa estaba avisada especialmente las agencias de fotografías de fotógrafos evidentemente para digamos, limpiar un poquito la imagen de la casa real de desunión de cada uno por su lado y ahora que está en un momento de crisis brutal decir, oye, seguimos juntos, estamos unidos sí, seguimos juntos, no estamos unidos después de cuánto tiempo no nos reuníais de forma pública ¿vale? es ridículo que por los 18 años de la princesa Leonor no haya ni una sola foto de la reunión familiar y para un acto infinitamente más banal dentro de la monarquía a los 60 años de una hermana del rey se haga este despliegue que ha cambiado en un mes y medio o sea, él precisamente lo que yo estaba intentando decir antes es curioso que algo tan importante como son un evento de tal calibre no haya ni una sola imagen y ahora para un simple, lo vi ayer, ¿no? para un simple cumpleaños es como que, bueno, para un simple cumpleaños que es de la hermana del rey en este caso de Elena que está como apartada desde hace también un montón de años es como que ahora cobra sentido y ahora se ruedan en todos y viene de Abu Dhabi y viene del tal, de aquí, de allí en fin tres palabras Jaime del Burgo es lo que habría cambiado tras las caras sonrientes había muy malestar por ejemplo, entre el matrimonio real bueno, yo insisto una imagen vale más que mil palabras yo creo que la carita con la que estaban llegando claro, esto son fotografías desde lejos con un zoom muy bueno de los fotógrafos pero ya cuando se van acercando uff, ya cuando se van acercando ya es cuando cambian el rostro empiezan a sonreír todo bien en fin Felipe y Leticia no estaban anunciados en esta celebración por una razón Leticia tenía pánico a pasear por una acera de Madrid donde le podrían haber gritado de todo imaginaros gritando adúltera, no sé cuánto cornudo a él y dicen bueno nosotros hacemos como que no vamos a ir la presión baja menos gente iría a verlos es verdad que insisto esto no no se sabía exactamente dónde iba a ser pero la prensa sí lo sabía porque a ellos les interesaban que esas fotos de unión familiar y digamos desviar también un poco y se hable más de uy que bien ha estado Juan Carlos lo que ha dicho uy no sé qué uy que simpática ha estado saludando no sé quién no sé cuánto y que se desvía un poco el ojo de atención la atención precisamente a lo de Jaime del Burgo esa supuesta relación en matrimonial curiosamente solo se oyeron vivas al rey cuando apareció Juan Carlos una señal evidente que el efecto del Burgo ha hecho bueno al emérito Leticia es la primera vez desde los escándalos gnosis Juan Carlos que se reúne con los suegros y las cuñadas a los que detecta ponente paréntesis en un acto extraoficial festivo y con fotógrafos o sea esto nos lo dicen hace mes y medio como estábamos hablando y no nos lo creemos no nos lo creemos ha querido escenificar la reconciliación porque por primera vez es ella la que está débil y los borbones la pueden escupir como un hueso el gesto de la reina evidenciaba que ha decidido quedarse no se divorcia Leticia mantiene un matrimonio fake y solo tiene un objetivo salvar a las hijas a las cuales excluyó del encuentro para no aparecer en la foto tóxica con el corrupto de Juan Carlos las infantes Elena y Cristina que heredan la fortuna robada que Felipe rechaza y los primos que detestan a Leonor Leticia se inmola para salvar a Leonor y Sofía que se inventaron excusas que nadie se cree para no aparecer a la imagen Juan vino de Londres y Freiland de Mirato pero Sofía no podía salir de Zarzuela donde ya está de vacaciones de Gales y Leonor no podía coger un ave de 90 minutos desde Zaragoza no cuela y aquí tenéis algunos también de las imágenes de bueno de unión imagen bonita de Elena quitándole algo que tiene el padre en la frente bueno al final por un lado me alegro porque porque yo creo que se fue a ver yo entiendo que han hecho cosas mal yo sé que han hecho cosas mal evidentemente y soy el primero que lo critico cosas que han hecho más Juan Carlos Urdanarín tal cual pero hay otras personas que han pagado justos por pecadores yo creo que Sofía apartada prácticamente también de la Casa Real no tenía ningún sentido cuando ha tenido que aguantar carros y carreta y yo en ese sentido por ejemplo con personas que si lo han dado todo por por la monarquía o por España pues no tiene sentido insisto sobre todo por Sofía por la reina emérita bueno lo que no pudieron ocultar los borbones de la banda de Juan Carlos es que se comportan como una secta donde se despiden con un extraño gesto en la cara y en el pecho como una cruz ya lo hicieron Cristina y Pablo Urdanarín y ahora lo han hecho Elena y el gran patriarca el gurú de la secta el que paga toda la fiesta Juan Carlos un gesto que asusta por lo que oculta hemos visto muchos adioses de Felipe y Leticia a Leonor y Sofía marchándose a Galés o en Zaragoza y nunca han hecho un gesto sectario similar algunos dicen que es masonería porque hubo otro gesto de Juan Carlos con la dueña del local que era directamente un saludo masónico el de los dos dedos rodeando la muñeca bueno yo a eso tampoco le doy mayor importancia yo creo que le intento agarrar la mano de aquella manera y no le doy mayor importancia a los gestos que se puedan hacer incluso entre amigos entre familiares siempre hay algún tipo de saludo no le doy mayor importancia a eso bueno atención por la masonería en la comida también por el enfrentamiento entre Elena y uno de los sobrinos del rey Victoria Federica que puso en público sus desavenencias con la madre que discrepa de la vida instagramer de su hija el programa vamos a ver de Telecinco difundió la felicitación escrita de la hija de Elena donde le dice han sido momentos difíciles en especial este último año y siempre he notado tu apoyo incondicional tu cariño y tus buenos consejos a pesar de la diferencia ojito ¿no? bueno Pilar Eire también nos muestra aquí los colgantes que lleva la reina Sofía y para remachar el clavo aparece Sofía la reina amérita con más colgantes en el cuello que una tarotista Pilar Eire intenta deshacer el nudo de cadenas de la matriarca del can los colgantes largos son ojos de tigre hay una cruz bizantina y unos elefantes creo y un cristo estilizado masonería cristo es amuleto de tarotista griega enfrentamiento Felipe de Morros cuando no lo miran y Leticia haciendo teatro normal que quieran salvar a Leonor de la quema la comida fue un carnaval fijaros si hubiera ido la princesa Leonor y por algún oye es joven todavía a lo mejor no sabe moverse en este tipo de escenarios tan duro una cosa es protocolariamente ir a un discurso tal cual todo medido y otra cosa pues bueno imaginaros que le gritan adultero al lado de la madre o algo así la cara que hubiera puesto hubiera sido un escándalo entonces yo creo que se la ha protegido diciéndole mira aunque estés hora y media no se te ocurra venir aquí al cumpleaños y ya está le mandas un whatsapp a tu tía y Santa Pascua mi gente nos vemos en el siguiente vídeo gracias por el apoyo a todos los vídeos y a los directos que estáis dando a este canal y al canal secundario Enrique García 2.0 si os interesa noticias sobre Piqué Shakira y algunas cositas más frescas en Info Influencer nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!